La ayuda de productos de primera necesidad que trabajadores de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, recolectaron para las familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre, llegó a municipios de Morelos en medio de agradecimientos. Felipa Molina Torres, vecina de la calle Vía Central en Zacatepec, tras colocar algunos de los víveres en una mesa a un lado de la casa de campaña donde pernocta, agradeció todo el apoyo que han recibido los últimos días. Al principio les agradezco a todo el mundo porque nos traían de comer, todo el mundo nos trajo de comer, a Dios sí teníamos, pero ahorita si se da cuenta ya, ahorita ya cocinamos entre los que nos quedamos sin nada, lo poco que rescató la señora su estufa, porque yo ya no saqué mi estufa y su gas, ahí entre todos nos estamos guisando y dando de comer. María de Jesús Bustos Padilla, de 60 años de edad, permanece con su familia bajo unas lunas en la calle Niños Héroes de la colonia Centro de Zacatepec, agradecida por la ayuda y a la espera del apoyo de la autoridad, debido a que la vivienda que rentaba es considerada inhabitable. Darles las gracias, que Dios los bendiga y por tener este detalle con nosotros. Nelly Marina García López, vecina del Centro de Zacatepec, celebró la solidaridad de personas que han llegado de diferentes puntos del país para ayudar en el retiro de cascajo y entrega de ayuda humanitaria. Les agradecemos personalmente y a las personas que nos apoyan, les agradecemos porque, pues sí, sí se necesita, ahorita sí ya va a ser más difícil conseguir un poco de alimento y pues a esas personas que han contribuido a este apoyo, se les agradece. En Jojutla, en la esquina de la calle 10 de Abril, vecinos de la colonia Emiliano Zapata permanecen a la espera de alguien que les informe qué será de su destino. Algunos se niegan a dejar sus viviendas y las cuidan desde afuera. Con información de Marta Cruz e imágenes de José Luis Leone, enviados, Notimex.